La piel del bebé es mucho más delgada, frágil y sensible que la piel de los adultos. Y para ello es necesario cuidarla con productos que hayan sido desarrollados especialmente para ellos. Para el cuidado diario de la piel de tu bebé, te recomiendo utilizar jabones con baja concentración de perfumes, sin colorantes ni sulfatos, hidratantes, sin óleos minerales, sin parabenos ni siliconas. ¡Gracias!